Para convertir a decimal una fracción que debajo tiene un 1 y puros ceros, la técnica es primero colocamos al número que está en la parte de arriba. Como debajo después del 1 hay 3 ceros, de este lado se cuentan 3 números, 1, 2, 3 y acá viene el punto. Y siempre en los espacios vacíos completamos así con 0 y listo. O sea, la cantidad de ceros que hay abajo es la cantidad de números que para este lado desplazas el punto.